Música A ti que me lo diga, mi esperanza en ti está, te abrigo y me detení, me valoro mi querida, si te escuchas mi oración, dígale dónde está mi corazón, tus manos no se ve, no te voy a amar. Los manos no se ve, no te voy a amar. Los manos no se ve, no te voy a amar. De pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Pedimos también por Mar guas flow, perdone otro amado. En discapacidad, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Pedimos también por Mario Camelo Redondo, Florina C. de Chávez, Isaac Verdugo, el doctor Diego Gómez, Jorge Rodolfo Gómez Romero, Ascensión Basúa, Manuel Alejandro López Sandoval, José de Jesús Rentería, Abel García, Guadalupe Santiago Santiago, Leónima Sánchez Raimundo, Catalina González Campos, Felipe Orquídez, María del Carmen Lizárraga. Pedimos también por la salud de Carlota Tarriba, por la familia Chávez Díaz, la familia Leir Román, la familia Hach Felías, la familia Osuna Espinosa, Jesús Acuña, Héctor Manuel Sá, la Cintia Osuna Martínez, la doctora Elsa, la familia López Sandoval. Pedimos por la pronta recuperación de José Antonio Treviño Turgillo, por la salud de Isla Lizárraga Herrera, Lóbulo de Sazuetarrubio, Josefina Torres González, y por todos los enfermos de cualquier enfermedad y especialmente aquellos que padecen a causa del COVID-19. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, invocados con el nombre del Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar juntos la palabra de Dios. Lectura del Libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el profeta Elías, entró en una cueva y permaneció ahí. El Señor le dijo, sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, que al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino al cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto, la justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Segunda lectura de la Carta de Apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, que hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestiva con la luz del Espíritu Santo, que tenga una infinita tristeza y un dolor insensato, tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para mí, para mi bien, de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los irrealistas a quienes pertenecen la adoración fiel de la gloria, la alianza, la ley del culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza. Según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo. Es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Confío en el Señor, mi alma espera y confío en su palabra. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa. Y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma. Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo, Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente, Jesús le tendió la mano. Lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Siéntense un momento. Muy queridos hermanos, mientras que la fe y la certeza tienen una aproximación, si no es que tocan profundamente la verdad, la duda se va hacia el otro lado, se aleja de la verdad. La duda hace que nosotros, en vez de tomarnos de la mano de Dios, nos soltemos de alguna manera. Cuando el Señor quiere, cuando el Señor quiere, cuando el Señor quiere darnos esa seguridad que nosotros necesitamos. Cuando el Señor quiere, cuando el Señor quiere sostener nuestra vida. Y si bien Jesús siempre nos sorprende con sus numerosos milagros, nos sorprendió con la multiplicación de los panes, y ahora nos sorprende, pero cuando el mismo llama a Pedro que venga hacia él. Y Pedro también puede caminar sobre el agua, aunque sea un momentito, pero caminó sobre el agua. Eso significa que por el poder de Jesús, que por la gracia de Jesús, que en el nombre de Jesús, nosotros podemos hacer muchas cosas. No por un poder que provenga de nosotros, no por una fuerza que provenga de nosotros mismos. Nuestras fuerzas son limitadas, aunque podemos hacer muchas cosas. Y sin embargo, el poder de Dios sobrepasa nuestra inteligencia, nuestros esfuerzos y nuestras capacidades. Y aún así, el poder de Dios puede actuar a través de nosotros, si nosotros le permitimos a Dios hacer su obra en nuestra vida. Porque la fe, no podemos nosotros pensarla solamente cuando pedimos por alguien, cuando pedimos por los demás. Que es la intercesión, que es importante y que es muy bonita. También esa fe, la hemos de aplicar a nuestra propia vida. Y creer y estar convencidos de que Dios puede realizar esa obra de amor en nosotros. Y así también nosotros podemos decirle con plena confianza, Señor, sáname. Señor, sálvame. Señor, líbrame de esta enfermedad. Señor, dame la salud completa. Dame esa seguridad que necesito ante estas inquietudes que tengo, ante estas inseguridades. Porque de repente, un mal comentario, una mala noticia, una sugerencia, a veces pueden un poquito golpear nuestra mente. Y dejarnos perplejos. Y de repente ya andamos inseguros. Pero recordemos que Dios nos toma de su mano. Recordemos que es más grande el amor de Dios. Es más grande el poder de Dios. Que incluso aquello que parece que no se sostiene. El agua no tiene esa capacidad de soportarnos. Nosotros nos hundimos por nosotros mismos. Apenas nadando, pudiéramos un poquito sobrevivir al agua y no por mucho tiempo. Pero el Señor tiene ese poder. Si Él pudo hacer que Pedro caminara sobre el agua. Si Él pudo también calmar esa tempestad. Ese viento que le obedece a su voz. Así también puede hacer muchas cosas en nosotros y a través de nosotros. Por eso, aprender de esa fe. Invocar al Señor en el peligro. Invocar al Señor en la prueba. Invocar al Señor siempre. Porque Él siempre nos va a sorprender. Él siempre tiene algo que darnos. Él siempre tiene mucho que hacer por nosotros. Y lo que quiere es que nosotros estemos unidos a Él. Por eso también nos pone el ejemplo de la oración. Y si bien Jesús tenía la autoridad para mandar a la enfermedad. Y así lo hacía en muchas ocasiones. Cuando expulsaba a un demonio, sal. Lo hacía con esa autoridad. Sin embargo, no quiso prescindir de esa oración al Padre. Y muchas veces nos mostró cómo antes de hacer un milagro, oraba al Padre. Bendecía al Padre. Pero esa oración no era solamente en el momento en el que Jesús iba a hacer un milagro. Era una oración que ya venía precedida por esos momentos de diálogo ante el Padre. Esos momentos que nosotros también como hijos de Dios estamos llamados a vivir. Convivir con el Padre. Tratar al Padre. Recibir el amor del Padre. Sentirnos en la casa del Padre. Sentirnos en los brazos del Padre. Es lo que nosotros estamos llamados a vivir en estos días. Y tener esa plena confianza en el que el Señor va a calmar esta tempestad que a todos nos ha tocado vivir. Así como otras tempestades se han calmado, así también esta. Tener paciencia ciertamente, pero no dejar de pedir y no dejar de insistir que el Señor venga en nuestra ayuda. Nos ponemos de pie. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Santísima Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Amén. 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 Por el hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Recibe, Señor, los dones de tu Iglesia y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Damos gracias. Levantemos al Señor. En verdad nos gusta necesitar el honor de ver esa salvación, darte gracias siempre en todo lugar. Padre Santo, cuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida y escucha tu palabra en la comunión del pacto único y partido. Celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 El cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y no se ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jonás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Arnoldo, Saravia, Lizárraga, María Carmen, Lizárraga, Mario Camelo Redondo, Florina Acevedo, Chávez, Isaac Verdugo, el doctor Diego Gómez, Jorge Rodolfo Gómez, Ascensión Basúa, Manuel Alejandro López, José de Jesús, Ventería, Abel García, Guadalupe Santiago, Lorena Sánchez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te doy misericordia de todos nosotros, de Carlota Tarriba, de la familia Chávez Díaz, la familia Leir Romano, familia Azuna Espinosa, familia Hach, Elías, Jesús Acuña, Héctor Manuel Salas, Cintia Osuna, la doctora Els, la familia López Sandoval, Luis y su familia. Y así, con la Virgen María, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos, vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, en la paz del Señor, que esté siempre con ustedes. Intercambio, en un signo de comunión fraterna. Intercambio, en un signo de comunión fraterna. Amén. Amén. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Amén. 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 En la oración, mi poder de Dios, recibe Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!